Música Hoy 2 de noviembre se celebra el día del deporte de la institución educativa Victoria Mansur. Este espacio se lleva a cabo para que todos los estudiantes tengan la capacidad de demostrar sus talentos deportivos a través del básquetbol, fútbol y entre otros deportes que se estarán dando aquí en nuestra institución. Música ¿Cuál es el objetivo de celebrar el día del deporte? El principal objetivo de celebrar el día del deporte es detectar, seleccionar y desarrollar a los estudiantes que por sus actitudes y aptitudes cumplen los requisitos para tener la consideración de posible talento o promesa deportiva. ¿Cuál es la importancia de celebrarlo? La importancia de celebrar el día deportivo es que a los estudiantes se les proporcione una oportunidad muy buena para que entre ellos aprendan a organizarse y a gestionar el tiempo. Se dice científicamente que la actividad física en los jóvenes favorece como norma general su desarrollo cognitivo y ayuda a su rendimiento académico. Música 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 Música